En Sentido, creemos que la libertad y el amor son para todo el mundo. Que las personas merecen amar y ser amadas. Que el arcoiris tiene colores para todos los gustos. Que la justicia debe ser la base de las sociedades que se dicen incluyentes y democráticas. Que el conocimiento es la manera de superar los miedos. Y que la confianza es la mejor herramienta contra la desinformación. En 2021 cumplimos 10 años de hacer lo que nos gusta y de trabajar por lo que nos mueve. El cambio social y un mundo donde la diversidad se celebre. Estamos felices del camino recorrido y desde ya nos preparamos para los desafíos por venir.